Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras Como un octorio que encanta, los repiques de tambores La raza negra levanta, y el indio pasivamente con su melódica gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Oye Maribel, es Bogotá Mi tierra guaca explorada, mi tierra guaca explorada Sin tribus y sin cacique La raza negra ha quedado, que con alegría nos diste Porque con fuerza y valor, ganaron el paso libre En mezclas en su cultura con la del indio aborigen Aprendizas el lamento que hoy nuestra tierra vive Como el fuego de mi cumbia, como el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta ¡Aprendizamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vambamano! ¡Aprendizamos! Rébulo Madera El Lucho de Parcún